Música 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 Al aire Estamos al aire hoy Jeropa Pastrulo, estamos al aire Música 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 Cachito, está buenazo. Un poco más tú me gustó, ¿eh? Siempre lo mismo, caray. Siempre jalando tu marihuana. Cachito, de verdad me voy a tomar esta hierba. Está buenazo, ¿eh? ¡Qué cool! Ah, no. Estoy... Estoy morriendo en otro planeta. ¡Wow! No puedes creer lo que estoy viendo, Cachito. Apolo 13. Sino cerca. No, perdón. Es la luna que estoy viendo. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? ¡Qué loco, ah! ¡Pero qué hace! ¡Oye, fumón! ¡Depierta! ¡Estamos al aire! ¿Al aire? Pero Cachito, amo. No me salieron. Este vellete está hierba. Córtala, córtala, córtala. Ahorita regresamos, ¿eh? No lo habrán lanzado hoy, Cachito. ¿Quién más va a hacer que soy, eh? Tremendo conductor, patulazo. Bueno, ¿habéis visto? Estamos acá en el Focke Sport. Aquí su conductor, Manuel Fajardo. Entrenando arduamente nuestro equipo de la tienda Aurora. Pero lucharon con buen honor, con honor, con gallardía, con coraje, con huevos. Porque han puesto actitud, carajo. ¿Me entiendes? Esa es la posición. Y por esa razón han llegado a un cuarto final, pero bien logrado, bien luchado. Y bueno, están concentrando, cero alcohol, cero hierba, cero... ¿Quién lo dice todavía? El más pastrulo de entre los pastrulos. Hay excepciones, pues, ¿no? Aquí va el BTR, señor, director. Madre de señor. Sube la mano y grita gol. Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente. Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente. Lleva las manos al sol, con el alma grita gol. Yeah, sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Caliente, ni yao. I'm the twine. No es mi culpa que yo juegue más. Four, five, six. No es mi culpa, mami, así nací. I'm inspired, twine. No te miento, yo no sé perder. Fuck you, man. Siempre gano, ya me acostumbré. I'm the twine. No es mi culpa que yo juegue más. Four, five, six. No es mi culpa, mami, así nací. I'm inspired, twine. No te miento, yo no sé perder. Fuck you, man. Siempre gano, ya me acostumbré. Grita gol. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sube la mano y grita gol. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sube la mano y grita. Miro para el cielo, me mira la gente. Para ello yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente. La pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero. Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar. Yeah. Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Muy bien, Dios mío. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Super amaro y grita. ¿Qué le pareció este partido, por favor? Bonnie, qué boni. Por favor, a ver qué. ¿Qué cuentan en este partido? ¿Qué ha ganado por One Cover? ¡Pucha madre! ¡Está calentamiento! ¡Vamos a entrevistar a Borda! ¿Dónde está Borda? ¡Acá! ¡Di! ¿Qué le parece este partido? Didi Piqué Una pichaba discolente ¿Es cierto que Promo vino porque le tiré miedo? Parece que sí ¿Vas a preguntar a Borda? ¡Puñado! 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 ¿Qué le parece este partido? Más o menos ¡Corte! ¡Puñado! 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 ¡Empésiles! ¡Puñado! 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 Puñado! ¡Puñado! ¡Puñado! ¡Hace el otro lo quiere jugar en el área! ¡Ti que votar! ¡Bongoy! ¡Porqué haces pasen mal! ¡Imbécil! ¡No te creas mucho! O Cholo, opta Oye, está que me engaño por gusto, esto que se ha hecho como vaca, vamos a ir. ¿Toma, toma, toma, toma? ¿Toma, toma, 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 toma? Mitamita, porque vamos. Ah, porque son tres nomás. Mitamita. ¿Qué es la cocina de Geno? Sí, está. Más un poco de... Ahí está, Mitamita, vamos. Mitamita, toma. Ya la vamos a llevar. No estaba en la valla, comprando con mi mona. Alivina contra quien, contra Diego Maradona. Entonces conocí de Colombia al vive. Yo soy el mejor entre guita le digue. Me hizo un gol, me bajó de la nube, me fui a México. Encontrame con Sánchez, entonces Campo empezó a explicarme. Porque a Sánchez le dicen un gol. En el mundial metería cien gol. Yo quiero ser su entrenador. Tócalo por aquí, tócalo por allá. Mete las piernas fuertes que vamos a ganar. Tócalo por aquí, tócalo por allá. Mete las piernas fuertes que vamos a ganar. Todo el mundo en la tribuna empieza a gritar. ¡Horrea! Este rayo no latino, vamos a ganar. ¡Horrea! La copa mundial la vamos a llevar. Yo soy original, yo siempre invento. Como vi el teléfono, ya me llame Beto. Como un retador le hice todos los retos. Pensándolo bien, con ese no me meto. Fui a Bolivia, me echaron el diablo. Corrí y corrí, yo tuve que dejarlo. Porque ese nombre me traje a sus lados. Y le enseñé a todo esto a bailar. Como el general no está en la mundial. Me tocó la panca para alentar. Con este corito que le voy a cantar. Tócalo por aquí, tócalo por allá. Mete las piernas fuertes que vamos a ganar. Tócalo por aquí, tócalo por allá. Mete las piernas fuertes que vamos a ganar. Todo el mundo en la tribuna empieza a gritar. ¡Horrea! Este año dos latinos vamos a ganar. ¡Horrea! La copa mundial la vamos a llevar. ¡Horrea! Este año dos latinos vamos a ganar. ¡Horrea! La copa mundial la vamos a llevar. ¡Horrea! ¡Horrea! Súper la mano y grita. ¡Horrea! ¡No es mi culpa que yo juegue más por parecés! ¡No es mi culpa, mami, así, de las paredes! ¡Horrea! ¡No te miento, yo no sé vender por aquí o más! ¡Horrea! ¡Ya me acostumbré! ¡Horrea! ¡No es mi culpa que yo juegue más por parecés! ¡No es mi culpa, mami, así, de las paredes! No te miento, yo no sé perder For a human, siempre Sentimiento, todos somos hermanos Así todos nos compenetramos Bueno, esto es todo por hoy Y yo mediante hasta Diciembre, aquí su conductor Manuel Fajardo en Enfoque Sport Bye Yo lo voy a decir, quiero fumar hasta que me hace falta Lanzar un poquito más Lanzar un poquito más